La familia es una parte esencial en nuestras vidas. Las personas desde pequeñas saben que pertenecen a un lugar vino de amor y felicidad donde se construye un hogar. La confianza y sus experiencias traen a nosotros seres especiales que ocupan un lugar dentro. El amor propio nos enseña a aceptarnos y querernos tal como somos. Las personas cada día buscan alcanzar su mejor versión, resaltando su esencia y dejando una huella en el mundo. Sé la estrella de tu historia destinada a brillar con luz propia, porque tienes el poder de marcar la diferencia. La humildad es la virtud de ser solidarios. Desde pequeña en mi hogar me enseñaron este hermoso valor. Ser solidarios es tener un gran corazón y apreciar la belleza de la vida, porque siendo diferente todos podemos crear un mundo mejor, lleno de empatía y amor. Los recuerdos son momentos compartidos que se quedan en nuestros corazones. Mi abuela me enseñó a ser paciente, honesta y bondadosa. Valores que me han acompañado a lo largo de los años en cada paso de mi vida. Fundación Marijos es el lugar mágico que está formando parte de esos tesoros maravillosos que nos hacen marcar la diferencia. Por eso sueña y disfruta de cada instante, porque recordar es vivir. La empatía, más que un valor, es una forma de vida para los seres humanos. Mi experiencia desde hace un año en Fundación Marijos me ha enseñado que la vida no cuenta los pasos que damos, sino la huella que dejamos en el mundo, marcando la diferencia y resaltando la esencia de un corazón agradecido. El amor es el sentimiento que nos conmueve y nos llena de felicidad. Mis padres son el reflejo de este valor que me han inculcado a lo largo de los años en mi hogar, enseñándome a dar pasos por la vida, marcando la diferencia, transmitiendo la sensación de amar, porque es la esencia de nuestro existir. Los sueños son aquellas metas que le dan sentido a nuestras vidas. Los seres humanos cada día se proponen alcanzar su mejor versión, para cumplir sus objetivos guiados desde su corazón. Poniendo esfuerzo y dedicación no hay nada que no podamos alcanzar, brillando con luz propia y marcando la diferencia en el mundo. La bondad es uno de los valores humanos más grandes de nuestro ser. Vivamos día a día con una sonrisa y un corazón compasivo que marque una diferencia en el mundo, teniendo buenas intenciones, haciendo pequeñas acciones y ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Es lo que nos llevará a alcanzar la plenitud de la vida. La valentía es la determinación de enfrentar miedos. Para mí, superar temores ha sido un reto desafiante durante mucho tiempo. En casa, me enseñaron que debemos confiar en nosotros mismos, dando pasos por la vida con firmeza y marcando la diferencia, porque valiente no es quien muestra coraje, sino quien reconoce que debe seguir instrucciones. La pasión es un sentimiento profundo que tenemos cuando hacemos algo que amamos. Todos tenemos anhelos por cumplir, pueden ser sueños o gustos que tenemos desde niños y desde cualquier lugar del mundo podemos luchar por cumplirlos, colocando todo nuestro esfuerzo y dedicación. Y así es como la pasión me impulsa a ser diferente cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!